¡Suscríbete al canal! ¡Gol del Barcelona! Ha marcado de Unufeu con la ayuda de este hombre, de Dani Mayo, que no sabe cómo pasó esa pelota por ahí. Pero es el primer poste, sabe que ha fallado el guardameta del Girona y que ahora vuelve a dejar las cosas muy complicadas para el Girona, para el conjunto de Rubi. Quiebra bien ante Migue, dispara por el primer palo, no acaba de estar muy fino Dani Mayo y acaba de marcar el tercero. Gerard de Unufeu que ya lleva dos en el día de hoy, suma once dianas y empata con Yuri al frente de los pichichis, del pichichi de la liga adelante. Barcelona B3 va a vuelto a marcar el de Unufeu, Girona 1.